Hola, soy Antonio Platero CEO de Travelfine. Travelfine es una plataforma digital especializada en seguros de viaje a medida que nace con el objetivo de satisfacer las exigencias de los viajeros del siglo XXI. A través de la innovación y la tecnología creamos soluciones personalizadas y flexibles para cualquier tipo de viaje. Desde Travelfine ofrecemos una estrategia multicanal basada en dar un servicio de máxima calidad al viajero, que le permitirá estar en contacto con nosotros ante cualquier imprevisto que pueda surgir en su viaje durante las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Cómo lo hacemos? Conectamos al viajero de una forma rápida y sencilla a través de nuestro sistema multicanal, bien a través de una llamada internacional, nuestro chat web, un whatsapp, email o mediante nuestra nueva app, donde el viajero podrá llamar al servicio de asistencia médica de forma gratuita desde cualquier parte del mundo, gestionar sus reembolsos o consultar su póliza con un solo clic. Recuerda, si piensas en viajar seguro, Travelfine.es, expertos en seguros de viaje a medida.